En un feca de atorrantes, rodeado de escaliadores, un manejo de sus amores, en un feca de atorrantes, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenando de tristes acentos, el feca tan concurrido, donde chorros agarridos, tristes sueños, tristes sueños con el reto, con tu pinta tantíquera me hiciste tanto enfadento, me laburaste de cuentos como a un otario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga yo fungué por tu cariño, me ingrumpiste como niño, pero esa deuda, pero esa deuda se... ¡pam! Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar, a manos del compadrito y cuando cae este marchito ese, ese cuerpo compadrón algún, algún oscuro chabón, serán los llamados cargantes, que nadie quiere en esta tarde, si hay loca, si hay loca en la procesión.